Infinite Campus es una poderosa herramienta digital utilizada por el Distrito Escolar del Condado de Clark en muchas capacidades. Se utiliza para información de estudiantes, almacenamiento de datos, notificaciones, gestión de aprendizaje, recursos humanos, servicios de alimentos, finanzas y mucho más. La forma más valiosa en que los padres pueden utilizar Infinite Campus es como un seguimiento constante y actualizado de las calificaciones y el progreso de los niños a lo largo del año académico. Este video mostrará a los padres los pasos para acceder a tres documentos muy importantes, informes de progreso, boletas de calificaciones y la relación de estudios no oficial. Primero voy a iniciar sesión en el portal de padres de Infinite Campus, comenzando en el sitio web ccsd.net, haciendo clic en Infinite Campus, luego en el botón azul Ir a Campus Padre Estudiante y luego haciendo clic en el icono de Campus. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón azul Campus Parent de la parte inferior para que tenga acceso a todos sus estudiantes en el Distrito Escolar del Condado de Clark. Luego ingrese su nombre de usuario y contraseña. Si olvidó su información de inicio de sesión, puede hacer clic en los botones de ayuda a continuación o comunicarse al 702-799-7678. Después de iniciar sesión en su cuenta, consulte el centro de mensajes de en medio para obtener noticias importantes del distrito, la escuela de su hijo o el maestro. Para acceder al informe de progreso, boleta de calificaciones o relación de estudios no oficial de su hijo, vaya al menú en el lado izquierdo de la pantalla y haga clic en la segunda opción, documentos. El nombre de su hijo debe aparecer en la esquina derecha de la página de documentos. Si tiene más de un estudiante en el Distrito Escolar del Condado de Clark, habrá una pequeña flecha junto al nombre del estudiante. Al hacer clic en esta flecha, se mostrarán todos los estudiantes que están actualmente inscritos en nuestro distrito. Haga clic en el niño que desea revisar. De vuelta en el centro de la página de documentos, verá varios documentos que puede revisar. Primero, asegúrese de que el año escolar esté establecido para el año actual. Si no es así, presione la flecha del lado derecho para seleccionar el año escolar correcto. En la sección boleta de calificaciones, verá una opción para informe de progreso y boleta de calificaciones. Comencemos por ver el informe de progreso. En la parte superior del informe de progreso, se encuentra el resumen de asistencia por trimestre. Esa información también está disponible haciendo clic en la pestaña de asistencia en el menú principal. Este estudiante se encuentra actualmente en la preparatoria y recibe medio crédito por cada clase que se completa con una calificación aprobatoria al final de cada semestre. Los informes de progreso están destinados a mostrar qué tan bien le ha ido al estudiante a mediados del semestre, que es aproximadamente la décima semana de instrucción. Esta información se puede utilizar para animar al estudiante a continuar en su camino exitoso o para mostrar áreas en las que el estudiante tiene dificultades. Es importante recordar que las calificaciones de los estudiantes se pueden encontrar en cualquier momento yendo a la pestaña Calificaciones en el lado izquierdo. Los padres también pueden recibir avisos de un cambio en las calificaciones de sus hijos al hacer clic en el ícono de la persona en la esquina superior derecha, hacer clic en Configuración, luego en Configuración de notificaciones y verificar qué notificaciones desea recibir. Haga clic en Guardar antes de salir de esta página. Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre el progreso o las calificaciones de su hijo, comuníquese con el maestro o la administración de la escuela de su hijo. Como los padres tienen acceso inmediato a las calificaciones a través de Campus Parent, el distrito ya no imprimirá ni enviará por correo las boletas de calificaciones a casa. Las boletas de calificaciones están disponibles para acceder aproximadamente una semana después del final de cada semestre. Para acceder, regrese al menú principal en el lado izquierdo y seleccione Documentos, y luego haga clic en la opción que indica la boleta de calificaciones Primaria, Secundaria o Preparatoria. Las boletas de calificaciones de Secundaria y Preparatoria se dividen con la asistencia en la parte superior del informe y luego por cada clase. Las boletas de calificaciones de la primaria tendrán una escala de calificación y una clave en la parte superior izquierda, un resumen de asistencia en la parte superior derecha, y luego las calificaciones se dividirán por área de contenido. Los temas especiales y los comportamientos del alumno se encuentran al final del informe. Puede encontrar información importante sobre el progreso de su hijo en la sección de comentarios. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la información en la boleta de calificaciones de su hijo, no duda en comunicarse con el maestro o consejero de su hijo o con la administración para obtener una aclaración. La relación de estudios no oficiales son útiles para los padres o tutores que necesitan una verificación rápida de la inscripción de su hijo en la escuela y el historial de progreso durante el tiempo del estudiante en el distrito. Aunque estas relaciones no oficiales no serán aceptadas para propósitos de admisión a colegios y universidades, a menudo serán aceptadas por oficinas deportivas, empleadores e incluso algunas organizaciones de becas. Para ver la relación de estudios no oficial de su hijo, haga clic en la pestaña documentos del menú principal en el lado izquierdo y luego elija la opción inferior para relación de estudios no oficial personalizada o relación de estudios no oficial. La relación de estudios no oficial se abrirá en una ventana que puede emplear en la esquina superior derecha. También puede aumentar el tamaño de su vista con los botones de más y menos. En la parte superior encontrará el nombre y los números de la escuela de su hijo, el nombre completo y el número de estudiante de su hijo. Si su hijo está en la preparatoria, se incluye más información para que también sea accesible para la relación de estudios oficiales. Revise toda esta información para asegurarse de que sea correcta. Si alguna de la información es incorrecta, notifica al consejero de su hijo o la administración de la escuela para que pueda corregirse. La relación de estudios no oficiales tendrá un resumen de asistencia por cada año escolar que su hijo haya estado en esa escuela y luego una lista de las calificaciones que su hijo obtuvo en cada curso. Los estudiantes de secundaria también pueden encontrar un resumen de créditos de las clases requeridas para progresar a la preparatoria. Los estudiantes de preparatoria encontrarán que solo los cursos que cuentan para la graduación aparecerán en sus expedientes académicos. También hay un resumen de créditos para mostrar su progreso hacia el diploma elegido. Cualquier clase que el estudiante esté tomando actualmente se enumerará en cursos en curso. Tenga en cuenta que la relación de estudios no oficial se puede descargar, guardar en su computadora o imprimir colocando el mouse sobre la parte superior derecha de la pantalla. Se recomienda que cada estudiante y familia hagan una cita con el maestro, consejero o la administración escolar de su hijo para tener una plática más profunda sobre la información en la relación de estudios no oficial y para asegurarse de que el estudiante está en el camino correcto para graduación y luego universidad o carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!